Hola, muy buenas. La publicación del informe PISA nos deja una vez más a los españoles un poquito así, así. Ha sido publicado ahora recientemente y ya no se trata de que los jóvenes de 15 años, en este caso españoles, sepan menos que los europeos de ciencias, de matemáticas o tengan menor comprensión lectora. En esta ocasión se trata de resolver problemas cotidianos, de andar por casa. También estamos ahí por debajo. Han obtenido una media de 477 puntos en comparación con los 500 de media del resto de los europeos. O sea, estamos a la cola. Según el director del informe PISA, esto se debe a que el sistema español está basado únicamente en la memorieta. Y eso, claro, está muy bien en caso de que vayas a una asociación, a una cena de antiguos alumnos, que no es el caso de los de 15 años, y te sepas la alineación de la cultura leonesa del año 1965. Eso está muy bien. Pero claro, para lo que es el día a día, con los chavales, con la edad que tienen, 15 años, pues no está bien. La verdad es que no está bien. Por ejemplo, ha salido que sí, los chavales de 15 años españoles sabrían, por ejemplo, interpretar en un mapa cuál sería el recorrido más corto, si en un mapa en el que vinieran marcados los tiempos de los itinerarios, por ejemplo, eso sí. Pero no sabrían, por ejemplo, programar una aspiradora o programar un termostato. Sí sabrían, por ejemplo, también conseguir el billete más barato en combinación de metro, autobús y tren en una ciudad en la que nunca hubieran estado. Pero, en cambio, no sabrían resolver el problema si perdieran alguno de esas combinaciones. ¿Por qué? Pues porque lo que estarían esperando sería que viniera papá a buscarlos en el coche. Con lo cual, además de suspender los hijos, posiblemente también suspendamos los padres. Esto no tenemos que hacer mirar, ¿eh? Y digo yo, claro, es que también ya les vale a estos, a los que hacen el informe PISA, porque seguro que han hecho las preguntas pensando a mala idea. Bueno, vamos a hablar ahora, aquí en este maravilloso vídeo, con un chaval que ha sacado él solo 597 puntos. Hola, muy buenas. Es verdad, ha sacado 597 puntos tú solo, ¿no? Sí. Bueno, ¿y de dónde eres? ¿Eres de Madrid? No, finlandés. Ah, nos ha jodido, claro, finlandés. Claro, que los finlandeses han sido los que han sacado el primer puesto, una vez más. Es que los finlandeses, la verdad es que hay que reconocer que sois bastante asquerositos, ¿eh? Ah, se siente que hubieran sido finlandeses los chicos españoles. Ya, bueno, pero claro, es que son españoles. De todas maneras, es que los finlandeses, como se aburren tanto, porque es que hace mucho frío allí y se aburren un huevo, porque claro, los chavales estudian. Pero es que son, sois los primeros en el informe PISA, el país menos corrupto, el país más competitivo, Europa. O sea, es que sois un poquito asquerosos, ¿eh? Eso sí, de verdad. Bueno, pues nada, muchísimas gracias. A mí ya no me queda nada más que decir adiós, pero para ello quisiera despedirme y decir que, hacer un poco hincapié en que los que han hecho las preguntas en el informe PISA, que está muy mal, porque lo que hay que hacer es que los chavales se sepan desenvolver en la vida, además de que se sepan dónde nació el niño y dónde se emboca. Pero, además de eso, quisiera decir que es que las preguntas estoy seguro que las han hecho a posta. Porque, por ejemplo, seguro que les han hecho preguntas de lo de cómo se programa una aspiradora a niños que son de zonas de barrios buenos, porque saben que la aspiradora la programa a la Filipina. ¿Ah? ¿Por qué no les preguntas cuál es el mejor sitio donde se hace botellón? ¿Ah? Es que en Europa nos tienen mucho asco. Vamos, mucho asco. Seguro. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!